¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un video haul de la tienda de Shein. Yo creo que este es el último haul del año. Estoy súper contenta, muy agradecida porque todo este año ha sido un gran año increíble. Pero bueno, no me voy a despedir. Este no es el último video, pero sí es el último de los hauls. Ustedes saben que les tengo demasiado cariño, demasiada estima, inclusive a la tienda de Shein. Y entonces, pues bueno, así que sin tanto bla bla bla, ¡vamos a comenzar! Y si tú eres nuevo o nuevo en este canal y no sabes quién soy yo, me presento, soy Nori Jiménez. Te invito a que te suscribas a mi canal. Aquí abajo hay un botón que dice suscribirse y que le piques el botón de la campanita para que YouTube avise. Si es que avisa que hay video nuevo. Y pues recuerden que código, links y cualquier información se los voy a estar dejando aquí abajo en la caja de info. Y pues bueno, hoy les traigo pocas piezas. No son muchas como las que siempre estamos acostumbrados un montón de tiempo. Pero la verdad son piezas que se me hicieron ultra bonitas. Una la repetí, pero con otro color que siento que es algo que tenía que volver a tener vaya en este color. Se lo voy a enseñar ya para no hacer tanta habladuría. Es un traje como si fuera, sí, saco, pantalón, pero en como pants. Y viene extremadamente bien, viene en forro. Esta tela está buenísima. Yo lo tengo en gris y me lo han chuleado y me han preguntado tantísimo de este como no tienen una idea. Este sí lo pedí en talla M. Creo que todo lo pedí en talla M. Este sí, pues si todo lo pedí en talla M, hijita. Sí, talla M es de la línea DASI. Y bueno, viene así y viene a esto, es lo que les decía. Su pantalón es como si fuera un pants. O sea, no es como si fuera un saco acá de vestir, vestir. Está chulo, de bonito y lo que le sigue. A mí en lo personal me gusta mucho, me hace sentir muy vestidora. Y si quiero andar como que arregladita, pero hace mucho frío y quiero andar cómoda. Esto con unos tenis, con lo que ustedes quieran, se ve espectacular. Y este tono me encantó. Esos tenían que compartírselos sí o sí. Señora moto, no sé si escucharon por paso de una moto. Ahora, este saco, hablando de saquitos, me gustó mucho. Es un saco corto, ese sí lo pedí en talla S. A este me refería, pensé que había pedido ese, lo otro, pero no. Este lo pedí en talla S. Es un saquito cortito, me llega a mí a la cintura. Trae sus hombreras. Es un saco que trae también su forro y la tela viene súper bonita. Me encanta ese estilo de tela ejecutivo. Y cómo viene en la parte de enfrente, vean nada más. Siento que es bastante vestidor. Me gustan muchísimo estos botones. Pero no nada más vestidor en el sentido como para verme súper arreglada. Sino como informal, formal. Con un pantalón de mezclilla. O como, no sé, zapatillas o tenis. Ustedes saben, ahorita, en modo mamada, soy tenis completamente. Sino que desde hace mucho. Y esto, así con una playera. Te pones esto arriba. Lo combina súper lindo. Y la verdad es que es un... Lo tienes que tener porque se ve bastante lindo. Y para estas fechas, me pedí este pantalón. Que para serles muy sincera, no estaba como muy segura del brochecito que tiene aquí. Que es bastante, pues, pequeñito. No, como que no me conflictuaba mucho. Pero decía, bueno, si no, se lo puedo quitar y no se va a quedar ninguna marca. Entonces, en dado caso que tampoco te gusta, lo puedes quitar. Ya puesto en lo personal. Mucho en lo personal. A mí me gustó como se veía. Es una tela que no es muy gruesa. Pero la verdad es que es muy bonita. Y puedes hacer unos looks bastante padres como para año nuevo. O para navidad, para lo que más te guste. Pero sí me gusta como para año nuevo. Y se ve bastante lindo. Es completamente stretch. Y estira perfectamente. Y sí se amolda muy bonito al cuerpo. No se ve como esas telas delgaditas. Como que se nota todo extraño. Se ve muy lindo. Y ahora, este short, falda, no, sí es short. Este short, yo lo veo más como naranjita. Y yo siento como que le tira el rojo. Pero yo lo veo más como naranja. No sé ustedes. Trae, es la parte de enfrente. Que trae como si fuera bolsas. Pero no son bolsas, ya lo saben. Trae aquí un zipper invisible. Y en la parte de atrás, esto me gusta mucho que tenga. Es como que se estira por si, la verdad, comiste mucho. Chupado, comiste mucho en Navidad. Y, pues, quieres usar algo así. O para una salidita. La verdad que luego a veces uno se inflama. Esto ayuda bastante a que, pues, no te sientas tan apretada. Porque sí hay telas que vienen. Esto, igual, en la parte de atrás. El zipper. Y ahora sí que no tienes, no tienes escapatoria, amiga. No tienes escapatoria para ningún lado si vas a comer. Entonces, estos me gustan muchísimo. Se ven bastante lindos. Siento como que eso también con playeras. O con algo más formalito. Está muy padre. Pero sí, yo pensé que venía como más el rojo rojo. Y por más que volteo a verlo, siento como que se ve más naranja. Y ahora, esto lo pedí porque se lo vi a mi amiga Cindy Limón. Y me encantó. Creo que esto lo usó en Acción de Gracias. En su cena de Acción de Gracias. Y está divino. Amiga, te lo tenía que copiar. Está precioso. Todo esto ya viene junto. No crean que va a venir como que las piezas. Estas dos piezas separadas. No. Me encanta. Ustedes saben que yo soy súper fan de los chalecos. Y este con camisa integrada está divino, divino, divino. Y este es un set que viene con su falda. Vean nada más. Viene con una falda con un zipper invisible. Y es una falda tabloneada. Bastante bonito. Este es la formita de lo que le llaman pata de gallo. Este print. Y está muy, muy bonito. La tela es muy buena. Es una tela gruesa. Entonces, el tablón se ve bien formadito y bastante bien. Ahora, esta falda la pedí. Ustedes saben por qué. Me gustó mucho la falda. Yo la había pedido en otra tienda. No la había pedido en Shein. La mía viene con zipper. Y esta viene sin zipper. Viene con tela stretch. Y me encantó porque me siento muy cómoda. Es la falda como la de la piñata de mi bebé. Pero la mía era plateada. Y la pedí en color bronce. Divina esta falda. Me encanta el hecho que esto se estire. Porque obviamente, como les digo, amolda muy padre al cuerpo y todo. Y viene exactamente igual. O sea, es la misma tela. Solamente la amoldaron como que en diferente... Bueno, la base es diferente. Pero lo de arriba es completamente igual. O sea, realmente está exactamente igual todo esto de aquí. Y me gusta mucho. Mucho, mucho, mucho. Al igual está muy en tendencia este tipo de falditas como de seda. Con obviamente, súper invisible. Vean el color este. Qué precioso color. Estas faldas que se ven así como muy, muy suaves. Muy sweet. Muy, muy bonitas. Me encantó la pedinta ya M. Y siento que se ve muy, muy, muy bonita. O sea, esto es algo que yo pensé que a lo mejor no iba tanto para mí. Pero creo que tengo muchas ideas equivocadas. Así que ustedes, si lo ven en tienda, pruébenselo. O si les gustó. En verdad, a veces uno nos saca como que... Mmm. Sí se ve bien. Y yo, más que nada, creo que era por la altura. Que era lo como que le pensaba un poco. Pero se ve muy bonito. Y esas faldas las he visto con un montón de cosas. Ya sea formal o informal. Por eso a mí me gustó mucho. Porque la puedes poner como a ti te guste. Y... Y por último, una pieza que anduve buscando y que me medí en diferentes tiendas en Monterrey. Que no me gustaba. La verdad, no me desagrada tanto cómo se ve este pantalón. Estos pantalones se ven como muy paludos. O sea, no se ven como muy al cuerpo dependiendo la tela. Y esa tela la vi mucho. Y este, de hecho, es el pantalón que mejor me quedó. De todo lo que me he medido. Inclusive en tienda, o sea, física. Y me gustó. O sea, le pregunté a mi mamá, mamá. ¿Te gusta cómo se me ve? Porque de repente como que se corruga. Pero es el, les digo. Es el tipo de tela que es gruesecita. Que en verdad, híjole. Pues sí, sí pareces de antena parabólica. De papel aluminio. Pero un papel aluminio grueso. O sea, delicado. Y les digo. Hay otros que se amoldan muy bien. Y la verdad es como que son un poco más delgados. Que creo que a lo mejor se verían muchísimo mejor. Pero al menos estos en grueso se ven muy bien. Estilizado y todo. Creo que queda fantástico. Así que estas son las prendas que me pedí para esta ocasión. Bastante contenta con mi elección. Yo creo que voy a seguir haciendo una última orden. Pero no creo que me llegue para antes de fin de año. Pero muchas, muchas gracias por ver este último haul. Estoy casi segura que se va a hacer el último haul. Gracias por apoyar año tras año este canal con estos videos. Que en un principio sé que fueron una cosa tremenda. Y por eso lo seguí haciendo. Y creo que lo sigo haciendo porque es algo que disfruto muchísimo. Y que con ese tipo de videos son con los cuales yo empecé haciendo hasta dos videos semanales. De hauls, pero obviamente hacía como cinco videos a la semana. Ahorita, bueno, hemos cambiado de muchas maneras. Si ustedes lo saben. Así que mil, mil gracias por estar aquí. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.